Mientras tanto, otro conductor se salió de la carretera y terminó con su auto volcado en Chokerville en la 425 West Center Street. El vehículo había volcado fuera de la carretera y cayó en el lecho de un arroyo. El conductor pudo salir del auto sin ayuda. Afortunadamente, llevaba puesto el cinturón de seguridad y solo tuvo heridas leves. La importancia, por supuesto, de protegernos el momento de conducir.